This forever animal, la pera, somos lo que somos, presents Cinema Music, Seven of a Night, Raj, Raj, Raj Damas y caballeros Les presento la octava maravilla del mundo El grande y único Pinacho ¡Hola, papá! ¡Madre mía! Un niño casi de verdad A ver, date la vuelta a que te vea bien Estaré aquí, esperándote Anda por ahí correteando sin conciencia ¿Te imaginas en qué líos podría meterse? No querría tener eso en mi conciencia Todo el que es alguien, quiere ser un don a alguien Solo quiero ser de verdad ¿Por qué querría ser de verdad? Pudiendo ser ¡Famoso! Pinacho ya tendría que estar en casa Ya no seguirás siendo una marioneta Eso te lo aseguro Pinacho Sé valiente Sincero Y generoso Tú siempre serás mi niño de verdad Si mientes nadie se fiará de ti, Pinacho ¿Qué me está pasando, Pepito? Parece propio de magia de hadas Tiene narices la cosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video de compartir videos with family and friends.